Nosotros claro que estamos dispuestos, nosotros siempre lo hemos manifestado, vamos a buscar ganarlo en la cancha y después esperar a que haya esa buena voluntad que nos permita estar en primera división, me parece que si nos remontamos a los antecedentes, al historial de nuestra franquicia nosotros siempre hemos demostrado ser una directiva muy seria, muy solvente, jamás hemos tenido un solo adeudo, jamás hemos tenido una sola controversia ahí está el historial dentro de la federación, entonces repito y quiero ser muy enfático, nosotros vamos a buscar ganar en la cancha y después ver que posibilidades que nos pueden abrir